Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que es muy moderno, es un tema actual. Digo que es un tema actual porque hoy día muchos hermanos no católicos creen en esta doctrina. Ahora, estamos hablando del rapto, que hoy día se ha combinado con un montón de enseñanzas tipo milenaristas, tipo nueva era, y ha empezado a combinarse. En próximos temas también vamos a ver el fin del mundo, vamos a ver qué es el milenarismo, porque hay algunos postulantes del rapto que han revuelto el rapto con el milenarismo, aunque son dos temas totalmente diferentes. Bueno, hoy vamos a abarcar específicamente el tema del rapto y vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es el rapto? Número uno, ¿qué es el rapto? Número dos, ¿es histórico el rapto? ¿A través de la historia los cristianos han creído en un rapto? Número tres, ¿es bíblico el rapto? ¿Aparece en la Biblia? Y por último, ¿es lógico? ¿Tiene sentido común que haya un rapto? Bien, lo primero que debemos de decir es que desde la historia la doctrina del rapto no aparece. En toda la historia del cristianismo, ¿los apóstoles nunca predicaron sobre el rapto? ¿Los cristianos del siglo primero no creyeron en el rapto? ¿Los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles tampoco mencionaron el rapto? ¿En ningún concilio de la iglesia fue mencionada tal doctrina? Y tomen en cuenta que siempre que la iglesia católica hacía un concilio, era porque había alguna doctrina falsa o verdadera que se quería defender, ya sea contrarrestar la falsa doctrina o declarar una doctrina verdadera. Y los reformadores, tanto Lutero como Calvino y Finglio, nunca predicaron sobre el rapto. Históricamente el rapto no ha sido una doctrina cristiana. ¿Cuándo fue que inició la doctrina del rapto? Resulta que, según un escritor protestante llamado Paul Typing, que escribe un libro llamado The Raptor Trap, dice él que en el siglo XVIII fue la primera vez que se empezó a mencionar algo parecido al rapto. Es decir, por dieciocho siglos los cristianos nunca habían hablado de tal cosa. El primero en escribir sobre el rapto fue un ministro protestante puritano llamado Inchres Meter. Él hablaba sobre los cristianos iban a ser llevados al cielo en una nube para librarlos de la persecución del fin de los tiempos. Pero también, aunque ustedes no lo crean, un sacerdote, jesuita, un jesuita chileno, llamado Manuel Lacunza, en su libro La Venida del Mesías en Gloria y Majestad, que fue publicado en 1812, él no utiliza la palabra rapto, pero sí, ya desde ese entonces, él decía que los católicos que se confesaran frecuentemente y que comulgaran no iban a pasar por la tribulación y que iban a ser llevados junto a Dios al cielo. Por supuesto que esa doctrina no es la doctrina oficial de la Iglesia Católica, es el pensamiento de un sacerdote de la Iglesia Católica, así como Martín Lutero. Recuerden que Martín Lutero sale de la Iglesia Católica. Es más, se los voy a poner así. Las más grandes herejías han salido de los católicos. Somos nosotros los que creamos las peores aberraciones en doctrina, mucho más que los hermanos no católicos. El problema es que luego ellos las agarran, las adaptan y las explotan, las hacen grandes, las dan a conocer. ¿Por qué digo esto? Porque justamente un pastor protestante habló sobre algo parecido al rapto. En 1859, William Miller profetizó la venida del Señor. Él dijo que Cristo iba a venir. Pero como no vino, entonces llegó su sucesora, Helen Goldwhite, y dijo que Cristo había venido, pero en secreto. Es decir, nadie lo vio. Vino solo por sus escogidos, en secreto. Que nadie se dé cuenta. Lo mismo pasó con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová profetizaron en 1917 y otra fecha la venida de Cristo y como no se dio, dijeron lo mismo que los adventistas del séptimo día. William Miller y Helen Goldwhite es de los adventistas. Bueno, resulta que los testigos de Jehová, como no llegaron a la fecha, como no pudieron calcularla y nunca fue la segunda venida, terminaron diciendo que Cristo había venido en secreto. Es más, lo que ellos dicen es que Cristo fue en esa época entronizado como Rey del Universo. Es decir, que Cristo no era el Rey de Reyes y Señor de Señores desde el mismo momento en que Él fue ascendido en cuerpo al cielo. Sino que ellos creen que Cristo fue entronizado como Rey hasta 1917. Pero al final resulta que John Nelson Darby, un ministro protestante inglés, fue quien hizo famoso la doctrina del rapto en el siglo XIX. Él empezó a escribir sobre el rapto, empezó a predicar sobre el rapto y se empezó a multiplicar esta doctrina. Bueno, obviamente primero en Inglaterra, pero luego fue pasado a los Estados Unidos y en Estados Unidos fue donde se hizo el boom de la creencia en el rapto. Pero hoy día se ha ido propagando todavía más. Es decir, ha sido a partir del siglo XVIII, siglo XVIII, XIX, XX, XXI que ha empezado esta doctrina. antes de esto no se creía en el rapto. Ningún cristiano creyó en el rapto. Dice la Biblia que vamos a ser raptados. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, lo primero que usted le tiene que decir a un hermano que cree en el rapto es que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Eso es lo primero. Claro, hay unos muy astutos que ya les enseñaron que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Entonces se la cambian por arrebatamiento. Ah, es que es una palabra que sí aparece en la Biblia. Pero la palabra rapto, lo primero que usted tiene que entender es que es una palabra que significa secuestro. Cristo no nos va a secuestrar, no nos va a llevar sin que nosotros querramos. Y cuando lo haga va a ser en un momento determinado por nuestra propia voluntad. Por eso se habla de arrebatamiento, porque seremos arrebatados, que es muy diferente la doctrina católica a la doctrina evangélica, seremos arrebatados ante las garras del enemigo que viene justamente a destruir al cristianismo. Y el arrebatamiento es totalmente diferente a lo que hoy día se cree es el rapto. ¿En qué se basan nuestros queridos hermanos cristianos no católicos para fundamentar la doctrina del rapto? En primera de T Salonesenses, Primera de T Salonesenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Oiga lo que dice. Por lo cual, os decimos esto como palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, del Señor, no precederemos a los que durmieron. Palabra de Dios. Quiero hacer aquí una pausa, porque tenemos que seguir leyendo, pero noten de lo que está hablando Pablo a los tesalonicenses. Dice, nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, ¿hasta cuándo? hasta la venida del Señor. Pablo está hablando de la venida del Señor, de la segunda venida de Cristo. Para Pablo, la venida era inminente. Para Pablo, Cristo iba a venir ya. Entonces, por eso Pablo decía, los que estemos vivos, nosotros, los que estemos vivos, ¿cuándo? En la segunda venida de Cristo. Ahora bien, sigamos leyendo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Palabra de Dios. noten que Pablo está asociando la segunda venida a la resurrección de los muertos. Y dice que en el momento de su segunda venida, cuando resuciten los muertos, se va a escuchar la trompeta. Mucha atención, porque pongámosle atención a esa palabra. Cada vez que yo les resalto una palabra es por una razón. Y es que cuando usted une esa trompeta a todos los demás textos de la Biblia que normalmente se utilizan para argumentar el rapto, se termina dando cuenta que tal rapto, como lo creen, no existe. Seguimos leyendo. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Palabra de Dios. Entonces nos dicen, ve, ahí está la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos en las nubes con el Señor. Ahí está el rapto, le dicen a uno. Pe, una vez más, error. ¿Por qué? Porque resulta que sí, está hablando de un arrebatamiento. De hecho, nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24 que tal será la persecución contra los cristianos que si Él no llega a detenerla no va a quedar uno solo vivo. Entonces ciertamente Cristo va a intervenir en la gran tribulación para que no se extermine a todos los cristianos. Y entonces es ahí donde dice seremos arrebatados. ¿Pero cuándo? En la segunda venida, cuando Cristo venga, es decir, en el fin de los tiempos. Resulta que estos hermanos tienen la idea de que el rapto puede suceder de tres maneras. Una, los más lejos de la realidad dicen que antes de que venga la gran tribulación ellos van a ser arrebatados. Es decir, va a venir el anticristo y van a ser ellos arrebatados. Y el anticristo se va a quedar así como viendo y ahora ¿a quién persigo? Sí, porque ya no hay cristianos y es el anticristo. ¿A quién persigo? Ya no hay cristianos. Esos son unos. Otros que todavía usan un poquito más el sentido común dicen no, se va a venir la tribulación pero en medio de la tribulación va a venir Cristo en secreto y se va a llevar a los suyos y van a quedar en la tierra unos que dicen ser cristianos y van a ser sometidos a prueba para ver si logran resistir la prueba. esos son otros y ya otros que están un poquito más cerca de lo que cree la iglesia es que el rapto va a suceder antitos del juicio final. Es decir viene la gran tribulación todos los cristianos serán perseguidos y va a venir Cristo y va a arrebatar de las garras del enemigo a los suyos. Esos ya están un poquito más cerca de lo que cree la iglesia pero la mayoría hoy día lo que no quieren es sufrir. ¿Quién de ustedes quiere sufrir? Levante la mano. Ninguno queremos sufrir por supuesto el sufrimiento duele el sufrimiento normalmente el ser humano lo rechaza entonces como el ser humano no quiere sufrir tiene que buscarse algún mecanismo de defensa para justificar que no va a tener que sufrir pero pregunto ¿Quiénes sufren? Levante la mano los que sufren todos de alguna u otra manera sufrimos en esta vida querramos o no querramos pero hay cristianos que han tenido que sufrir por el evangelio es el caso de Siria de Egipto en donde los cristianos están siendo perseguidos y mueren por el evangelio entregan ofrendan su vida por el evangelio pero va a venir un día en donde esa persecución no va a ser solamente local sino que va a ser mundial así lo cree la iglesia católica y así lo han creído los cristianos por dos mil años si usted cree que eso ya quedó en el pasado y que no va a ocurrir cuidadito porque está contradiciendo lo que enseña oficialmente la iglesia católica cuidadito y recuerden que un gorrión o como es una golondrina no hace verano es una golondrina no hace verano puede ser que usted crea eso pero no es lo que cree la iglesia universal ahora bien la iglesia si cree que va a venir una persecución los cristianos van a ser perseguidos por el anticristo que no va a ser una sola persona sino todo un movimiento y los cristianos van a ser defendidos por cristo pero van a ser perseguidos primero y luego de esa persecución cristo se los va a arrebatar de las manos al enemigo eso es eso lo que cree la iglesia pero no hay tal rapto no el arrebatamiento es la misma segunda venida de cristo punto y de hecho vean que según el texto bíblico dice que la venida del señor va a ser con voz de mando como es una voz de mando firmes eso es una voz de mando es fuerte la voz de mando en el ejército es esa voz que dirige que se escucha entonces si la venida de cristo va a ser en secreto ahí hay un problema de interpretación aquí no dice que va a ser en secreto dice que va a ser con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta le suena eso bueno claro no es con trompeta recuerda lo que habíamos visto en el tema de la pascua judía a la eucaristía cristiana la trompeta lo que se traduce como trompeta realmente es el chofar verdad aquel que agarraba al hermano y decía parece silencioso esa segunda venida de cristo parece silenciosa verdad que no para nada menos si están sonando las trompetas bueno resulta que el único texto que habla del arrebatamiento como tal es primera de tesalonesenses capítulo 4 y automáticamente si hacemos un pequeño análisis del texto nos damos cuenta que no es realmente lo que quería decir pero también se utiliza otro texto primera de corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 primera de corintios 15 51 y 52 que dice así os digo un misterio no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados palabra de Dios entonces nos dicen ve ahí dice que seremos transformados en el rapto una vez más pep error ¿por qué? porque ahí no está hablando en ningún momento del rapto simple y sencillamente está hablando de la segunda venida de Cristo dice que cuando Cristo venga y venga la resurrección de los muertos los muertos van a resurgir recuerdan que habíamos hablado que había una diferencia entre lo que es resucitar un paramédico puede resucitar a otra persona eso es resucitar pero nosotros no creemos en la resucitación creemos en la resurrección de los muertos ¿qué es la resurrección de los muertos? es un resurgir del hombre pero en un cuerpo ya no corruptible según dice Pablo sino en un cuerpo incorruptible es decir lo que está hablando aquí Pablo es que cuando venga Cristo los muertos van a resucitar pero no bajo la resurrección normal que normalmente creemos como la de Lázaro ¿verdad? la muerte de Lázaro Lázaro murió Cristo lo resucitó pero resulta que luego también volvió a morir de hecho la misma escritura dice que lo mandaron a matar para que no quedara evidencia de que Cristo había resucitado un muerto entonces nosotros creemos que cuando Cristo venga los muertos se levantarán pero no se van a levantar con el cuerpo mortal sino con un cuerpo inmortal y los que estén vivos no es que va a llegar el Señor y los va a matar a todos y luego los va a resucitar ¿verdad que no? no tiene sentido ¿qué va a hacer? los va a transformar es decir este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo incorruptible eso es lo que cree la iglesia católica ahora bien ¿cuál es la final trompeta? porque el meollo de todo este asunto es que hay que identificar cuál es la final trompeta y con sólo saber cuál es la final trompeta o la la trompeta final ya sabemos de qué está hablando Pablo en Apocalipsis 15 perdón en Apocalipsis 11 15 Apocalipsis 11 15 dice lo siguiente el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a hacer de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos palabra de Dios cuando Pablo habla de la final trompeta si usted lee el Apocalipsis dice que hay siete trompetas si el séptimo ángel tocó la trompeta porque cada uno de los ángeles tocaba una de las trompetas cuál sería la séptima trompeta la última así de sencillo la final trompeta es la que está tocando el ángel en este momento y dice que después de eso hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos amén es decir está hablando del reino de Cristo cuando Cristo venga la séptima trompeta la misma trompeta que habla del arrebatamiento la misma trompeta que habla sobre cuando seremos transformados es la final trompeta y para que no quede duda leamos el versículo 18 verso 18 de Apocalipsis 11 que dice así y se airearon las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra palabra de Dios la séptima trompeta es la trompeta para el tiempo de juzgar a los muertos es decir el juicio final punto así de sencillo sin embargo no es tan fácil cuando uno cuestiona estas doctrinas a los hermanos no católicos ellos tienen sus argumentos ellos buscan textos que les ayuden a explicar su doctrina uno de esos textos está en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 versículo 40 al 43 oiga lo que dice el texto entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada vela pues porque no sabéis a qué hora y concluye el texto porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor palabra de Dios claro ellos dicen ve ahí está la doctrina del rapto hay dos uno va a ser arrebatado y el otro se va a quedar en la tierra esperando la gran tribulación una estará moliendo dos estarán moliendo una será tomada y la otra será dejada ve ahí está claramente la doctrina del rapto pero si usted lee el texto al final de qué está hablando de la venida de nuestro Señor de la segunda venida así de sencillo ahora para que no quede duda recuerden que siempre un texto un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto resulta que usted le dice al hermano si ah de verdad y habla del rapto leamos un versículo antes leamos Mateo 24 39 usted está leyendo del 40 al 43 leamos Mateo 24 oiga lo que dice y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a que hora ha de venir vuestro señor palabra de Dios ven como un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto claramente cuando usted lee el contexto de Mateo 24 está hablando de la venida del hijo del hombre de que estaban hablando resulta que cuando sucedió el diluvio Noé le advertía a la gente va a venir el diluvio y la gente no le quería creer unos cuantos ocho en total dice la escritura le creyeron y se fueron con él de ahí habla Cristo que uno será tomado y otro será dejado así como en el diluvio unos serán dejados para perdición y otros serán tomados para salvación eso es lo que dice el texto básicamente que es lo que hay que hacer leerles el contexto claro yo esto lo he hablado con pastores lo he hablado con hermanos no católicos y una vez que ellos se comieron la idea del rapto ya es difícil que den marcha atrás que dejen de creerlo por más que usted les enseñe los versículos bíblicos porque que hacen ellos aislar el texto por completo y decir no es que esto está hablando de una cosa y esto está hablando de otra aquí habla de la segunda venida y aquí habla del rapto pero no claramente usted lee todo el contexto del texto y se va a dar cuenta que de lo que se está hablando es de la segunda venida de Cristo el rapto será que va a ser secreto vamos a ver que dice el Señor en Mateo 24 27 dice lo siguiente como el relámpago sale por oriente y brilla en occidente así será la venida del hijo del hombre como va a ser la venida del hijo del hombre como un relámpago hace poquito hubo rayería no sé si ahí por sus casas la tuvieron bueno resulta que el relámpago es el destello está el trueno que es lo que normalmente escuchamos el relámpago es ese destello que usted puede estar dentro de su casa y aunque no haya visto el rayo caer usted si ve la luz estando en su casa esa luz es tan incandescente que se filtra por las orillas de las puertas de las ventanas en el cielo raso por todo lado yo recuerdo que ayer era si ayer fue o antier más bien mi esposa estaba en la cocina y resulta que hasta que se quedó en blanco donde vio el destello se quedó en blanco y nos asustamos porque sonó muy fuerte muchas comunidades se quedaron sin luz les parece que eso es una avenida secreta más bien es todo lo contrario si dice que va a ser como un relámpago desde oriente hasta occidente quiere decir que todo mundo se va a dar cuenta de la avenida del hijo del hombre en todo el planeta las personas van a saber el día que Cristo venga pero seguimos leyendo el texto Mateo 24 29 oiga lo que dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas palabra de Dios mucha atención porque oiga lo que dice dice que Cristo va a venir pero va a ser inmediatamente después de la tribulación la avenida de Cristo va a ser antes de la tribulación no después de la tribulación después de la tribulación después de que todos los mecanismos del universo colapsen claro también recuerden que el texto bíblico este texto en especial Mateo capítulo 24 es un texto de escritura apocalíptica y como tiene una escritura apocalíptica normalmente la gente lo que ve es uy cayó un meteorito ya es el fin del mundo ¿verdad? mucho cuidado no hay que ser alarmistas no hay que entrar en ese juego que normalmente entran muchos grupos sectarios ah que hay una señal cayó un rayo en el Vaticano uy si ya ese es el anticristo ya viene el fin del mundo no no caigamos en ese tipo de de ideas nosotros confiando en Cristo no importa si viene la tribulación si es hoy o es mañana no nos debe importar porque el cristiano tiene que estar preparado todos los días como Pablo Pablo creía que Cristo venía ya el cristiano tiene que estar preparado para la venida de Cristo ya hoy ah mañana mañana voy a ver si si me confieso no tiene que estar preparado hoy claro si hasta mañana puede ir a confesarse pues que nos queda pero debería estar preparado hoy lo que tiene que hacer es no pecar no peque y entonces no tiene que ir a confesarse el día siguiente ¿vio? que fácil ¿verdad? y las fuerzas de los cielos serán sacudidas es un poco lo que está hablando anteriormente los científicos hoy día han dicho que el sol no es eterno antes se creía que iba a ser eterno hoy día ya saben que no que puede llegar a colapsar claro puede ser que tarde miles de miles de años pero puede ser algo que lo adelante en cualquier momento como el cristiano no tiene no tiene bueno debe de tener los pies puestos en esta tierra siempre todo cristiano pero no tiene su mirada puesta en esta tierra sino que la tiene puesta en el reino de los cielos eso no le debería de preocupar si se acaba el mundo cosa que tampoco creo yo eso es una opinión muy personal ¿por qué? porque no creo que Dios la haya creado tan bella obra para destruirla sino que será transformada como nosotros seremos transformados el mundo será transformado el universo será transformado de hecho la Biblia nunca habla del fin del mundo la Biblia habla del fin de los tiempos es decir ya nadie va a usar reloj a los celulares les vamos a quitar el reloj o ya no habrá celulares ¿verdad? bueno va a ser el fin del tiempo el fin de los tiempos dice la escritura nunca habla del fin del mundo como tal estos grupos sectarios creen que va a haber un fin del mundo una catástrofe ¿verdad? bueno puede ser que haya una catástrofe para que el mundo sea transformado no digo que no pero la iglesia en eso no se mete a decir cómo va a suceder porque tenemos que estar preparados para lo que venga para lo que venga ah que va a venir un jinete en un caballo negro y va a venir con una espada si usted se imagina eso en el apocalipsis ¿verdad? y seguramente se va a asustar y va a entrar en un puro temor no es una expresión literaria para hablar de un momento de persecución para hablar de un momento de tribulación ¿cómo puede ser esa tribulación? el escritor sagrado lo describe de una manera pero no significa que literalmente va a ser de esa manera puede ser que se asemeje a un tipo de tribulación en donde sí como sucedía en la antigüedad que la gente venía a caballo con espadas eso era en el pasado en la actualidad no vendrían a caballo y con espadas vendrían con tanques o vendrían con no sé aviones helicópteros y todo el armamento militar ¿verdad? sería muy diferente a lo que hoy día nosotros conocemos esa es la expresión literaria del apóstol Juan desde el apocalipsis o de San Mateo desde el capítulo 24 que utiliza un tono apocalíptico ahora bien continúa el versículo 30 Mateo 24 30 dice así entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria ¿les parece una avenida secreta? no ¿verdad que no? de hecho muchos de los textos del capítulo 24 de Mateo son utilizados como argumento para el rapto muchos de los textos de Mateo 24 pero vemos que lo que Cristo está hablando en este texto realmente es de su segunda venida es más voy a ponerlos en el contexto total del capítulo 24 según San Mateo resulta que Jesús ha mirado el templo de Salomón los apóstoles le dicen le dicen a Jesús mira que grandiosa obra han hecho los hijos de Israel ellos se gloriaban del templo que lindo el templo que belleza pero Cristo les contesta os aseguro no quedará piedra sobre piedra les trajo toda la emoción abajo pero entonces los apóstoles le hacen a Cristo una pregunta le dicen Señor ¿cuándo sucederá esto? ¿y cuáles serán las señales de tu venida? ¿y cuándo será la venida del Hijo del Hombre? ¿cuántas preguntas hice ahí? hice tres preguntas ¿verdad? la gente a veces cree que el capítulo 24 de Mateo está hablando de una sola pregunta pero no de hecho Cristo está respondiendo a las tres preguntas al mismo tiempo por ejemplo Cristo les dice os aseguro no pasará una generación sin que esto suceda y resulta que la segunda venida de Cristo ya pasó una generación y no ha llegado ¿cómo explicarlo? porque ellos le preguntaron ¿cuándo sucederá esto? ¿qué? la primera pregunta era no quedará no quedará piedra sobre piedra es decir la caída del templo de Salomón bueno del templo reconstruido el tercer templo bueno resulta que justamente ellos están entre el año 30 en el 30 33 una generación para el judío eran 40 años en el año 70 destruyó el templo se cumple la profecía de Cristo punto ahora bien luego también Cristo dice estos apenas serán los dolores del parto porque habrá rumores de guerra y guerras persecución esto apenas será los dolores del parto la segunda pregunta ¿cuáles serán las señales de tu venida? él está respondiendo la segunda pregunta ¿cuáles son las señales de tu venida? pero luego viene la tercera pregunta ¿y cuándo va a ser la venida del hijo del hombre? tercera pregunta ¿cuándo va a ser la venida del hijo del hombre? y es donde él responde el día y la hora nadie lo sabe nadie lo sabe él le responde las tres preguntas en todo el capítulo 24 pero está alternando su respuesta de un pronto a otro habla de cómo va a ser la venida del hijo del hombre ¿cuáles serán las señales? y ¿qué sucederá en el tiempo actual? en el que ellos estaban viviendo en menos de una generación está hablando a escasos 40 años pero también está hablando a mil 1500 años y está hablando 2000 2013 bueno 2000 no es que se va a acabar el fin del mundo no es ahorita no, no, no puede estar hablando de 3000 años no lo sabemos ¿por qué? porque Cristo dijo algo en Mateo capítulo 24 versículo 13 dice el que persevere hasta el final ese se salvará y podemos perseverar hoy día hasta el final ¿hasta cuál final? hasta nuestro final o hasta el final de los tiempos él dice el que persevere hasta el final puede ser que yo muera antes de que Cristo venga pero eso no significa que no voy a estar con Cristo y si Cristo viene estando yo vivo lo que dijo Pablo seremos transformados los que Dios halle justificados para salvación les va a dar la salvación pero a los que no ah ese fue el tema que vimos la semana pasada unos para condenación otros para salvación el rapto y la tribulación vean lo que dice la escritura sobre la tribulación en el cristiano en Juan capítulo 16 versículo 33 dice os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí en el mundo tendréis tribulación pero ánimo yo he vencido al mundo palabra de Dios romanos capítulo 5 versículo 3 y 4 más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones sabiendo que la tribulación engendra la paciencia la paciencia virtud probada la virtud probada esperanza palabra de Dios hechos hechos 14 22 es necesario como dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios palabra de Dios vean como Juan Pablo y Lucas nos dicen que el cristiano tendrá tribulaciones que nos gloriamos de las tribulaciones y que es necesario que para entrar en el reino de los cielos padezcamos muchas tribulaciones saben que ahí es donde yo me doy cuenta que yo estoy en la iglesia de Cristo yo les hablo de ustedes de que van a tener persecuciones por ser cristianos y ninguno se ha levantado y se ha ido si yo predicara esto en un culto pentecostal queda vacía la iglesia porque a ellos no les gusta el dolor no les gusta el sufrimiento y por eso se tuvieron que inventar la doctrina del rapto para no va a tener que sufrir la tribulación del cristiano no es que allá el pensamiento general y digo pentecostales aunque hay otros grupos que también pero el pentecostalismo es muy dado a creer en la prosperidad económica no a mi me tiene que ir bien porque yo soy un príncipe yo soy un hijo del rey yo tengo que ser bendecido prosperado y en victoria si es el tipo de pensamiento que le siembran a uno allá también hay otros grupos que tienen este pensamiento pero no todos no todos los bautistas si prosperidad bueno es que hay que hay que estudiar cada caso verdad porque están hay metodistas los luteranos tienen un concepto un poco más conservador aunque últimamente hay mucho luterano modernista verdad hay varias líneas del luteranismo entonces no podemos definir un solo caso ni queremos caer en el error de meterlos a todos en un saco y decir todos creen en esto yo hablo del pentecostalismo porque fue una línea en la que yo estuve muy cerca en la que yo si de hecho les comparto algo mi primer curso de apologética uno de los primeros temas que yo recibí estábamos hablando del tema del primado de pedro y entonces el hermano que estaba predicando dice escucharon a benedicto dieciséis lo quieren matar los musulmanes porque él dijo que no eran justificadas las guerras santas y como los musulmanes creen en el yihad el que no es de su religión yihad entonces les cayó como una bomba a ellos no les gustó el comentario de benedicto dieciséis y lo amenazaron de muerte y más que en ese momento tenía planeado algunos viajes a medio oriente y otros lugares entonces empezó a murmurar que iban a haber atentados en contra del papa y entonces alguno por allá dijo y será que ya se va a venir la gran tribulación dijo un hermano en el mismo curso será que ya se va a venir la gran tribulación y va a venir la persecución del anticristo y llego yo y digo ah pero no se preocupen porque si eso es así va a venir Cristo y nos va a arrebatar y nos va a llevar ante Dios y su trono se me quedan viendo así todos los hermanos así como diciendo este todavía trae algo de de protestante y no era mentira yo todavía estaba aprendiendo apenas estaba en formación tenía muchas dudas sobre la fe católica ya me dice el hermano ay hermanito es que ese temita del rapto viene más adelante después se lo explico me dice ¿verdad? calladito más bonito claro después ese día inmediatamente me fui a buscar que decía la iglesia con respecto al tema del rapto y de ahí pues que puedo hoy compartirles todo esto pero definitivamente en la iglesia católica también se ha metido yo he conocido católicos que creen en el rapto porque algún hermano le prestó un libro que habla del tema y se lo creyó mucho cuidado con leer libros no católicos una vez yo mencioné aquí que como protestante yo había leído el libro buenos días espíritu santo de Benny Hinn es un libro no católico que trae un poquito de doctrina que él imita de la iglesia católica es decir él toma la doctrina católica que la iglesia tanto se sudó por sacar adelante y la pone en su libro ¿verdad? claro con palabras muy bonitas entonces mucho católico lo lee ay que bonito el espíritu santo jesucristo la trinidad el padre el hijo el espíritu santo pero no se da cuenta que detrás del libro vienen doctrinas anticatólicas siempre se está metiendo anticatolicismo y mucho católico termina leyendo ese tipo de literatura cree que yo la estoy recomendando no yo no recomiendo buenos días espíritu santo para nadie si bien es cierto como evangélico yo lo leí hoy como católico yo busco literatura católica así como católico busco emisoras católicas como católico veo televisión católica si yo quiero ver algo sobre Jesús porque voy a poner un canal evangélico yo soy católico y mejor ni me meto en el otro tema porque más de uno me va a brincar ¿verdad? en el otro el de la musiquilla no importa ese es uno de los temas que viene al final segunda de tesalonesenses capítulo 2 versículo 1 vamos a ver el rapto y la segunda venida oiga lo que dice por lo que respecta a la venida de nuestro señor señor jesucristo y a nuestra reunión con él oiga por lo que respecta a la venida de nuestro señor jesucristo y a nuestra reunión con él los hermanos no católicos agarran este texto y dicen ve es que cristo va a venir y se va a reunir con nosotros pero en secreto nadie se va a dar cuenta yo le pregunto a un hermano ¿dónde dice exactamente que cristo va a venir en secreto va a llevarse un grupo de gente y nadie se va a dar cuenta? y me quedo esperando la cita no hay cita no hay cita bíblica porque si usted sigue leyendo dice lo siguiente os rogamos hermanos que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo ni os alarméis por alguna manifestación del espíritu por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra palabra que os haga suponer que está inminente el día del señor palabra de dios vean que curioso pablo seguramente maduró después de los años y en un momento él decía nosotros los que estemos vivos él decía ya ya se viene cristo pero luego fue madurando y ahora dice que no le vengan a decir que la venida de cristo ya es inminente ya ya va a ser en este momento si bien es cierto pablo dice que él cree estar presentado para el señor es decir se cree justificado para el señor aún así él dice que no se adelanta al juicio de dios que sea dios quien lo juzgue que sea dios quien diga si es digno aunque él no tiene nada que reprocharse dice él que sea dios quien lo juzgue entonces el mismo pablo advierte habían ya personas que empezaban a decirle a la gente en un puente le escribían cristo viene no lo han visto no ya desde el siglo primero le escribían en los puentes a la gente no sabían así claro ustedes ven cristo viene y lo ponen así como alarmante conviértete cristo viene ciertamente nosotros debemos de convertirnos todos los días es decir estar preparados todos los días y si cristo viene que se venga de hecho nosotros lo decimos en la misa maranata decimos nosotros en la misa que es como concluye el apocalipsis maranata ven señor jesús y la iglesia dice amén dice el apocalipsis su iglesia dice amén es decir así sea que cristo venga todos los días que celebramos la santa eucaristía estamos diciendo ven señor jesús si usted no está preparado para la venida de cristo acuérdense que usted en misa dice ven señor jesús así es que prepárese para que invoque esa venida de cristo pero como tiene que ser versículo 3 segunda de tesalones 2 3 que nadie se engañe de ninguna manera primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío el hijo de perdición palabra de dios noten esto la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él en el día del señor se va a dar se va a dar hasta cuando hasta que primero se venga el hijo de apostasía es decir el hombre impío el anticristo antes no va a ser primero la persecución primero el hijo de perdición y luego va a ser la venida de cristo y nuestra reunión con él verso 8 segunda de tesalones 2 8 entonces se manifestará el impío a quien el señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida y aniquilará con la manifestación de su venida la venida del impío estará señalada por el influjo de satanás con toda clase de milagros signos y engaños palabra de dios es decir la manifestación del hijo de satanás que es la manifestación de satanás y dice que después de eso la manifestación de la venida del hijo del hombre es lo que va a acabar esa persecución ahora también Pablo menciona que satanás va a hacer milagros para engañar a los seguidores de cristo y aquí tengo que hacer una aclaración el hijo de apostasía también Pablo nos habla de la gran apostasía muchos en el pasado creían que el fin de los tiempos fue en la reforma protestante la reforma protestante muchos creían que iba a ser la segunda venida por una razón porque mucha gente se salió de la iglesia católica pero resulta que la palabra apostasía no significa salirse de la fe católica apostasía significa darle la espalda a la doctrina católica pero de una forma muy diferente a la del protestantismo que es rechazando a cristo mucha atención la apostasía no es salirse de un grupo para entrar a otro grupo cristiano no la apostasía es ya no creer en cristo rechazar la religión rechazar a dios alejarse apartarse de dios los cristianos que reconocemos como hermanos en cristo que aunque no son católicos tienen una cierta unidad con la iglesia católica no han apostatado contra cristo habrán apostatado contra la iglesia católica que es la iglesia de cristo pero no han rechazado a cristo por completo es decir siguen creyendo en el señor tratan de obedecer la palabra de dios igual que nosotros y como tal no hay una apostasía ahora bien hoy día podríamos decir que ahora si hay una verdadera apostasía porque vemos que la gente rechaza la fe hoy día lo que predomina no es salirse de la iglesia para irse a otra religión sino es salirse de la iglesia para no ir a ninguna iglesia hoy día cada vez son más los ateos y los agnósticos los que creen que la solución del mundo es la política y si bien es cierto la política es un gran instrumento que se puede utilizar para el bien no es la solución para todos los males primero tiene que estar esa política de la mano de la fe porque la política sin fe ya hemos visto los resultados la política cuando se ha alejado de la fe normalmente ha oprimido al pueblo ha terminado convirtiéndose en un relajo o ha sido tan alcahuete que al final colapsa la sociedad es el caso de Roma y nosotros creemos en que esa apostasía podría darse por medio de un sistema político así lo dice la iglesia eso lo vamos a ver la otra semana con el tema del milenarismo muchos han creído en una especie de seudomesianismo político que es un seudomesianismo político por ejemplo también mucha gente creía que el fin de los tiempos fue con la instauración del comunismo en ciertos países porque el comunismo además de que si era apóstata le daba la espalda a Dios se había creado una especie de sociedad aparentemente moderna y aparentemente evolucionada que finalmente terminó colapsando una vez más se demuestra que no es la política la que va a venir a darnos esa solución pero por ejemplo hoy día muchos ven a Estados Unidos como un modelo como un modelo el capitalismo el dinero y si bien es cierto yo no quiero tampoco venir y caer en el error de juzgar el capitalismo como algo satánico no tiene sus beneficios pero ensimismado es decir siendo visto como la única opción es decir solo recoger y recaudalar dinero y no distribuirlo entre los más necesitados es donde cae el grave error del capitalismo pero bueno ya me metí en cosas de política que yo no me tengo que meter hoy lo que hay que tener cuidado es con modelos políticos que nos ofrezcan una vida aparentemente muy feliz que nos hagan claudicar de nuestra fe que es lo que ha querido suceder en algunas épocas es decir satanás ha ido practicando satanás ha ido entrenándose con los pueblos y ha ido agarrando experiencia dicen que satanás no sabe tanto por diablo que por viejo sabe más por viejo que por diablo es así el dicho ¿verdad? satanás sabe más por viejo que por diablo es decir ha ido adquiriendo la fuerza y el conocimiento otro apartado aquí satanás va a hacer milagros entonces le dicen a usted ah entonces si satanás puede hacer milagros los milagros en la iglesia católica son de satanás pep error ¿por qué? porque dice que satanás al fin de los tiempos va a hacer milagros y prodigios al fin de los tiempos y la iglesia tiene dos mil años de hacer milagros así es que la iglesia los milagros en la iglesia no pueden venir de satanás porque desde el siglo primero segundo tercero cuarto quinto décimo veinte veintiuno sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros ¿por qué? porque Dios se manifiesta en esta iglesia ¿amén? a modo de conclusiones el rapto es una doctrina de hombres no es una doctrina bíblica no es una doctrina histórica y además no es lógica ¿por qué no es lógica? porque la Biblia nos habla de dos venidas dos venidas no de una primera venida es decir su nacimiento la encarnación del Hijo de Dios luego una venida oculto secreta no nos habla la Biblia de nada similar ni tampoco nos dice que va a haber una tercera venida no solo una segunda venida ahora bien no es lógico porque el anticristo tiene que venir a perseguir a los cristianos si hubiera un rapto pre-tribulatorio es decir antes de la tribulación Satanás vendría y no tendría a quien perseguir porque no habrían cristianos a quienes perseguir por eso no es lógico no es histórico porque ningún cristiano antes del siglo XVIII creyó en tal disparate y por supuesto como lo vimos no es bíblico porque no hay un solo texto en la Biblia que nos hable realmente sobre el rapto que nos hable